Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a la doctora Gina Tambini. Ella es representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia. Doctora Gina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana Marcela. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, doctora, para nosotros es un honor. Por favor, quiero que empecemos, por favor, hablando de cómo está la situación de COVID-19 en Colombia, doctora. Mira, en Colombia ha habido una respuesta muy positiva en términos de todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el gobierno, liderado por el mismo señor presidente, de la mano con el señor ministro de Salud, y también la participación de todos los sectores y de la sociedad y de la ciudad en pleno. Si queremos mencionar algunos datos, las cifras para el día de ayer, bueno, ya se han notificado, más de 24 mil casos en Colombia, lamentablemente, con una cifra de 803 fallecimientos. A nivel de los municipios, son 365 municipios que ya notifican casos confirmados, y pues estos municipios pertenecen a 29 departamentos y 5 distritos. Pero puedo decirle que sí hay un compromiso muy serio desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud y el trabajo con las secretarías de salud de todo el país. ¿Cuál es en Colombia el departamento que tiene concentrados el mayor número de casos, doctora Gina? Todo esto varía también dependiendo de la población y lo que es la extensión de cada uno de los departamentos, ¿cierto? Si podemos hablar a razón de muestras tomadas, por supuesto, a nivel de Bogotá, hay un número muy importante de muestras tomadas, pero también destacan otros departamentos, como son en el departamento del Amazonas, que presenta un porcentaje muy alto de positividad, sobre todo en las últimas semanas. En la zona fronteriza, esta es la triple frontera de Colombia, hay una relación muy estrecha de la población, sobre todo a través del río Amazonas, con Brasil y también con Perú. Entonces, ese movimiento de población también lo hace una región muy sensible a lo que es la ocurrencia de los casos. Hay, como le digo, en relación a casos también otros departamentos que han notificado, como es el caso del Meta, Casanare, Caquetaba, OPEX, Putumayo, Arauca, que ya tienen notificación de casos y que en relación a su población, pues esto indican también tasas de incidencia importantes que hay que tenerlas en cuenta. De acuerdo. Doctora, ¿cuál es la tarea en este momento de la Organización Panamericana de la Salud frente a lo que se está haciendo frente a COVID-19 desde la Organización Panamericana de la Salud? La Organización Panamericana de la Salud está conformada por todos los países de la región de las Américas y los funcionarios que trabajamos en ellas somos el Secretariado Técnico. Tenemos presencia en Colombia de hace muchos años y venimos trabajando mano a mano, sobre todo con el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud, pero no solamente con ellos, también con otros socios estratégicos que tenemos a nivel del país. Nuestra fortaleza, yo podría decir, es el recurso humano que tenemos en la organización, no solo en OPEX Colombia, sino también en otros países y en nuestra oficina regional que está a nivel de Washington. Y a nivel de estas diferentes oficinas tenemos expertos que inmediatamente ante una situación como es la ocurrencia de este nuevo coronavirus que fue notificado en China a finales de diciembre, a partir de enero nos movilizamos para participar de un comité intersectorial convocado por el Ministerio de Salud, a través del cual también con herramientas que proporciona la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud se fue evaluando el riesgo y tomando las medidas necesarias. De la misma forma se vio la importancia de la vigilancia epidemiológica, de la confirmación de los casos a través de las pruebas específicas para esta nueva enfermedad que es el COVID-19 y movilizamos expertos desde la oficina regional para trabajar con el Instituto Nacional de Salud para poder tener, ser uno de los primeros laboratorios en la región de las Américas que contaba con la prueba específica para la confirmación, el descarte del COVID-19. De la misma forma venimos trabajando con el Ministerio, con las secretarías para fortalecer lo que es vigilancia en estos territorios y también, por supuesto, de la mejor forma que podamos poder hacer más accesible esa atención integral a las personas que adquieren esta nueva enfermedad del COVID-19 y también la adquisición de elementos críticos para las unidades de cuidados intensivos, también elementos de protección para el personal. Otra fortaleza que tenemos es en términos de la capacitación, de fortalecer las capacidades locales y hay un área muy importante que es la de salud mental. Salud mental es fundamental ahora a nivel no solo de la población, sino también trabajando con el personal de la salud para cuidar de los cuidadores, como llamamos así. Entonces hay una diversidad de campos que estamos trabajando y sí, muy presentes en el país con un grupo importante de profesionales que también están ubicados en algunos territorios. Doctora, la geografía colombiana y de la mayoría de los países de América, sobre todo de América del Sur, es muy complicada. ¿Cómo hacer que esas ayudas, esos profesionales que usted nos dice que tiene la Organización Panamericana de la Salud, yendo a los terrenos, lleguen hasta allá, se complica, se demora? ¿Cómo es la logística para ese desplazamiento? Como les decía, ya la Organización Panamericana de la Salud y nosotros, que somos un secretariado técnico, venimos trabajando en Colombia por varios años. Sobre todo a razón del fenómeno migratorio, tenemos ubicados especialmente en los departamentos de frontera profesionales de la salud, que están en Norte Santander, en La Guajira, en Bichada, Arauca, Nariño, sobre todo, y ahora buscando expandernos también a la zona de Bolívar, en Cartagena, Atlántico, Barranquilla, proyectándonos también para apoyar en Cesar. De la misma forma, acá en Bogotá, el apoyo hacia Cundinamarca y Soacha es fundamental. Y también viendo cómo poder apoyar la costa pacífica, con toda una iniciativa de la eliminación de malaria, también tenemos ubicados algunos profesionales, sobre todo en los departamentos que cobijan municipios donde hay una alta prevalencia de malaria y hay un apoyo directo a estos municipios, sobre todo en el Chocó, en la costa pacífica de Colombia. Sí, en este momento, debido a la cuarentena, hay una gran dificultad para la movilización del transporte, pero sí contamos con colegas profesionales que están ubicados en esa zona. Ahora, el uso de los medios virtuales, pues ha sido fundamental para poder prestar esa cooperación técnica, hacer esa comunicación a través de sesiones virtuales y cuando es necesario, por supuesto, un desplazamiento a los lugares. Qué bueno. Doctora, cuénteme precisamente sobre esa donación de pruebas que hizo la Organización Panamericana de la Salud acá en el hospital en Soacha y si tiene conocimiento sobre cómo está la situación de pruebas en el resto del país. Sí, con mucho gusto. Como le digo, nosotros estamos presentes, presentes a nivel de los diferentes territorios y con el secretario de Salud en Cundinamarca, el doctor Gilberto Álvarez. Venimos trabajando con su equipo. Hemos asignado a un colegas de la oficina para poder trabajar con ellos de Bancerte. Desde la oficina regional, es posible adquirir lo que son las pruebas moleculares, las pruebas de PCR, las cuales hemos facilitado desde un inicio del año al Instituto Nacional de Salud y de la misma forma también para Soacha a través de la Secretaría de Salud de Cundinamarca y también de la misma forma lo hemos hecho en Bogotá. En Colombia hay un esfuerzo muy grande para poder incrementar el número de pruebas que se vienen realizando. Sobre todo hay un indicador que es importante, que es el número de pruebas procesadas al día. Puedo decirles que de las fuentes oficiales ya hay un reporte sobre todas estas pruebas moleculares de PCR, que hay un reporte de más de 6,600 muestras que han sido procesadas al día en el Instituto Nacional de Salud. Y hay un total también de más de 280,000 muestras procesadas al día de ayer a nivel del país. Entonces esto es importante y por supuesto yo creo que ahí estamos haciendo todo un esfuerzo conjunto, el gobierno desde la misma gerencia del COVID-19 para una mayor adquisición de pruebas para que pueda el Instituto con toda la red de laboratorios que están siendo fortalecidos en todo el territorio nacional, puede incrementarse este número de pruebas por día. Son noticias muy positivas para Colombia. Doctora, cuénteme por favor, ¿cómo está la incidencia de COVID-19 en pacientes con enfermedades crónicas acá en Colombia? ¿Y cómo se está manejando eso? Con apoyo obviamente de la Organización Panamericana de la Salud. Es muy importante destacar sobre todo la población más vulnerable que como usted bien dice son las personas que viven con alguna enfermedad crónica como puede ser la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares o enfermedades autoinmunes y hay un factor de riesgo también que es la obesidad que hay que tenerlo muy presente. Estas personas, la indicación que ha dado el Ministerio de Salud es de quedarse en casa, tener esa cuarentena sobre todo muy cuidadosa para ellos, así también como a las personas mayores de 70 años porque son los que tienen más riesgos y donde pudiera haber un riesgo mayor de mortalidad. Entonces, sí hay un llamado a que estas personas realmente cumplan con esta cuarentena a nivel de sus viviendas y tener más cuidado con ellos sobre todo. A nivel de las personas mayores de 60 años sobre todo y que son las que sufren mayormente estas otras enfermedades preexistentes, pues hemos observado de que son datos oficiales que en ellos puede haber ese mayor riesgo de enfermedad severa o ya muy crítica que los lleva a hospitalización o a lo que es cuidados en unidades de cuidados intensivos. Y también el número de fallecidos se presenta en un número importante para ellos. Los datos nacionales mayores de 60 años que han fallecido son como 586 personas a este momento y las hospitalizadas en mayores de 60 son de 94, 94 personas que han necesitado acudir a las unidades de cuidados intensivos. De acuerdo. Doctora, en este momento Colombia está viviendo algo conocido como sindemia, que es la conjugación, digamos, que se encuentran tres epidemias al mismo tiempo, que es dengue, sarampión y pues COVID-19. ¿Cómo se está manejando esta situación con ayuda de la OPS? ¿Cuáles son las recomendaciones que ha venido pasando desde que llegó coronavirus a Colombia el 6 de marzo hasta el día de hoy? Gracias, Ana, Marcela, por esa pregunta. Es muy importante porque sí, todos estamos muy abocados a trabajar en términos de la respuesta al COVID-19, pero también tenemos que recordar que vivimos en países, en territorios en que están presentes otros virus, otros agentes patógenos que producen enfermedades. Y realmente tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande porque no podemos permitir que los avances que hemos logrado, como es la eliminación del sarampión, por ejemplo, dé pasos para atrás. Ha habido un esfuerzo muy grande de todo el personal de salud y la población en general en Colombia para poder hacer un pare a lo que fue la reintroducción del sarampión debido al fenómeno migratorio. Cuando el resto de los países presentaban en la región más de 10 mil, 16 mil casos en un periodo de tiempo, Colombia pudo detenerlo y solo se logró una ocurrencia de cerca de 400 casos. Pero entonces, en este momento, es el llamado también a la población de mantener esos sistemas de vacunación. Los niños necesitan ser vacunados, necesitan completar su esquema de vacunación, porque de todas maneras, pues tenemos al COVID-19 como enfermedad que está abarcando el esfuerzo de todos, pero sí hay otros agentes patógenos que producen otras enfermedades, como es el caso del sarampión, como es el caso del dengue, que también se presentan en algunos territorios con una prevalencia muy, muy alta. Entonces, hay que tener mucho cuidado también y medidas de protección para poder evitar estas otras enfermedades. Doctora, estamos en este momento conectados en Facebook Live a través de nuestra plataforma de la revista Medicina y Salud Pública y, por supuesto, empiezan a llegar las preguntas de las personas que en este momento están conectadas. Voy a resumir en una pregunta, una que se vuelve recurrente, doctora, y es la preocupación de los, sobre todo de los colombianos, de la situación con Venezuela, la frontera con Venezuela, la migración de los venezolanos que en este momento se han quedado sin recursos para sobrevivir en Colombia y están yendo allá sin ninguna precaución, sin tapabocas, sin medidas de contención del virus. ¿Cómo están trabajando desde ese punto ustedes? Hay un esfuerzo conjunto con el gobierno nacional y a nivel del gobierno de los diferentes sectores porque está Migración Colombia, el Ministerio del Interior, la parte del Ministerio de Defensa, además, por supuesto, del Ministerio de Salud con las autoridades territoriales, el Instituto Departamental de Salud de Norte en Santander, por ejemplo, a nivel de Cúqueta, que es uno de los pasos más importantes, también está muy presente, igual también la Secretaría de Salud de La Guajira o la Secretaría de Salud en Arauca y en el sur, porque el ingreso también es del sur, a nivel de Nariño y ahí específicamente en la zona de Ipiales. Es cierto, hay un gran movimiento, es que Colombia es uno de los países receptores de la población migrante desde Venezuela. Ya hay datos que son más de un millón ochocientos mil venezolanos que están erradicando a nivel del país y a razón de esta situación, sobre todo del confinamiento que ha tenido la población en varios países de la región, porque no solo es aquí en Colombia, es en Perú, es en Ecuador, es en Chile, en Argentina. Entonces hay un movimiento de retorno hacia Venezuela. En ese trabajo conjunto, no solamente la Organización Panamericana de la Salud, sino también con el grupo de otras agencias de Naciones Unidas, como es la OEM o el ACNUR, la UNICEF, el Fondo de Población. Somos varios, el Programa Mundial de Alimentos, están muy interesados y viendo de la mejor forma cómo poder apoyar. Y le digo que hemos visto que hay una respuesta del gobierno nacional con las autoridades territoriales para procurar que, por ejemplo, desde Bogotá, el hecho de que esa población está voluntariamente deseando retornar, pueda tener el apoyo necesario, sea en el transporte, cumplir con las medidas de protección que son indicación para poder salir. Y al llegar a la frontera, que en este caso puede ser Cúcuta, también hay varios grupos de socios estratégicos, además de las agencias de Naciones Unidas, que están viendo cómo esas personas también, al esperar el poder pasar al otro lado de la frontera, puedan también estar con cuidado en términos de esas precauciones para la bioseguridad que ellos requieren para evitar una mayor transmisión. Puedo decirles que recientemente la OEM con el ACNUR, con la presidencia de España y la Unión Europea, convocaron a un llamado a donantes para poder apoyar cada vez más a esta población migrante de Venezuela. Y sí, hubo una respuesta muy positiva de muchos países. El mismo presidente de la República de Colombia participó en una de las sesiones que se tuvo el día martes de esta semana. Entonces, esperamos que por ese esfuerzo también unido, solidario, de todos los países, puedan llegar fondos para Colombia para, entre todos, poder apoyar al nivel nacional, al nivel territorial, para una mejor atención de la población migrante. Bueno, esperamos que se logre. Doctora, la directora de la Organización Panamericana de la Salud hizo un llamado frente a la flexibilización de las medidas frente a COVID-19. Ábrenos, por favor, de ese llamado que hizo ella. Sí, sí, es muy importante. La doctora Etienne tiene los días martes la conferencia de prensa, con los medios de comunicación a nivel de la región de las Américas. Y de estas cifras que se han llegado a nivel mundial de más de 5 millones 500 mil casos reportados al día de ayer, la región de las Américas ya reporta más de 2 millones y medio. Esa es una cifra muy importante porque el llamado de la doctora Etienne es que ya nuestra región se está convirtiendo en un foco importante de estos casos. Si vemos las 24 últimas horas a nivel mundial de los más de 99.405 nuevos casos confirmados que fueron en 134 países en el mundo, 5 países, 5 países de la región dentro de, están dentro de los 10 países que reportaron más casos en las últimas 24 horas. Y estos países son Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile y México que muestran una cifra importante de casos y de la misma manera lamentablemente también de personas que han fallecido a razón del COVID-19. Entonces ahí la gran alerta es no, no, no nos demos por vencidos, no bajemos la guardia. Todos, todos los ciudadanos del mundo, de la región de las Américas, de Colombia, debemos estar implementando los que son las medidas de protección personal. Muchas veces suenan que son muy sencillas, pero es la arma que tenemos en este momento. El lavado de manos, de duración de 20 segundos con la técnica que ya conocemos, respetar ese distanciamiento físico cuando vamos al supermercado, cuando tenemos que salir. Si no necesitamos salir, quedémonos en casa. Es importante para evitar una transmisión. Y si tengo los síntomas más frecuentes que son fiebre, tos, y ese malestar general, el decaimiento, pues quedarse en casa, quedarse en casa y llamar al número telefónico de nuestra ciudad para poder acordar la toma de muestra y ver si somos positivos. Y dar los datos de los contactos porque es la mejor forma con el aislamiento del caso y lo que es cuarentena para esos contactos que vamos a interrumpir las cadenas de transmisión para evitar que este virus se siga propagando a nivel de la población. Precisamente en el caso de Colombia, la próxima semana a partir del primero de junio se van a flexibilizar mucho más las medidas. Se está inclusive hablando de la posibilidad de que con unos protocolos muy estrictos se abran los vuelos nacionales. ¿Qué opinión le merece esto y cuáles serían entonces las recomendaciones? Entendemos del anuncio que ha dado el señor presidente la emergencia la emergencia sanitaria sobre todo continúa hasta el 30 de agosto y eso es importante tenerlo muy presente y eso se hace porque toda la población todos somos susceptibles a este nuevo coronavirus entonces todos estamos en riesgo de poder contraer esta nueva enfermedad que es el COVID-19 entonces necesitamos tomar esas medidas de precaución entiendo entiendo también que lo que es escuelas universidades junio y julio van a seguir trabajando desde la vivienda a nivel de todos los medios que tenemos ahora ahora virtuales y un llamado muy importante también que todas las empresas oficinas instituciones procuren hacer el teletrabajo el mismo presidente decía que 80% de los que son de los trabajadores del sector público más se mantendrán en teletrabajo entonces es algo que tenemos que tenemos que respetar y sobre todo las poblaciones que son más vulnerables como los mayores de 70 años las personas que tienen enfermedades crónicas deben quedarse en casa son las que están en más riesgo de al contraer la enfermedad pueden fallecer a razón de esta enfermedad que es seria que es seria y que hay que tenerle mucho cuidado y que solamente la arma que tenemos en el momento son esas medidas de protección que acabamos de mencionar el distanciamiento físico y sobre todo si uno tiene síntomas quedarse en casa y notificar y luego indicar también los contactos para que puedan también ellos quedarse en cuarentena y no haya una mayor transmisión eso es fundamental para que todos podamos colaborar y interrumpamos estas cadenas de transmisión porque como digo nuevamente todos somos susceptibles y este es un camino muy largo que tenemos que seguir tenemos que acostumbrarnos a esa nueva normalidad que es incorporar esas medidas básicas de protección personal de distanciamiento físico de prepararnos para ese retorno cuando toque cierto al nivel de oficinas o en agosto cuando toque regresar a las escuelas o a las universidades que también todo va a ser muy paulatino muy gradual como bien indicaba el señor presidente en la locución del martes y que tiene que ser también con un enfoque territorial y ahí un pedido muy grande y un reconocimiento al esfuerzo que están haciendo los alcaldes los gobernadores para que se lleven para que simplemente en todas estas medidas y que se cumplan con los protocolos que los diferentes sectores del gobierno están desarrollando con el mismo para que en esta gradualidad las cosas vayan bien y no estemos más expuestos a la infección Doctora ustedes tienen de primera mano todas las cifras todas las estadísticas toda la información a todos los profesionales y le digo esto para preguntarle cuál es el panorama para las próximas semanas y para los próximos meses en términos de coronavirus para Colombia con la información que tiene la Organización Panamericana de la Salud El Ministerio de Salud ha identificado con el grupo de expertos que ha convocado un grupo de indicadores indicadores estratégicos para ese monitoreo y para el siguiente y para el seguimiento en términos de ese esfuerzo ante el COVID-19 mirar el número de casos este número de casos diarios que se certifican es muy importante en este momento el día de ayer y ante ayer ya hemos pasado la cifra de mil entonces ahí estamos con mucho cuidado y cada cada alcalde cada gobernador está viendo a nivel de sus territorios también cómo va esa transmisión y si se detecta sobre todo hay otro indicador que es fundamental que es el número reproductivo efectivo que si ustedes lo han visto en las gráficas en las adocuciones del presidente que es el RT se procura que eso esté alrededor de uno y si en caso este también pasara de uno y más de uno ahí hay más riesgos de transmisión ¿qué quiere decir esto? que una persona infectada si es uno es una persona infectada infecta a una persona pero si pasa de uno una persona infectada si es dos infectaría dos o sea que se puede duplicar multiplicar mucho más rápidamente en este momento las cifras para el análisis que tenemos que hizo el grupo de epidemiólogos para el 13 de mayo ese número reproductivo efectivo está en 0.99 o sea estamos bien pero que varía la cifra nacional varía de territorio en territorio entonces ahí la importancia también de ese análisis de reforzar el trabajo de la vigilancia epidemiológica del trabajo con los epidemiólogos para poder tener este dato importante otro dato importante es el número de pacientes que requieren unidades las unidades de cuidados intensivos y cómo estamos a nivel del territorio en términos de ese número de camas de cuidados intensivos disponibles entonces ya hemos escuchado también al secretario de salud de Bogotá la gran preocupación de que se está acercando a un 50% de ocupación entonces también igual si pasa de este porcentaje pues son signos de alerta para que ojalá todos los pobladores del territorio tomemos conciencia de eso quedémonos en casa evitemos poder salir y adquirir la infección y transmitirla a otras personas y en caso adquiriremos este nuevo mejoramiento entonces sí hay un grupo de indicadores estratégicos para el seguimiento y estamos también muy atentos con el Instituto Nacional de Salud con el Ministerio de Salud para identificar esos territorios donde hay que acudir y dar un apoyo más cercano cuando nos den indicios de alerta estos indicadores de acuerdo doctora pues le agradezco muchísimo su tiempo su información tiene siempre los micrófonos de la revista Medicina y Salud Pública abiertos para transmitir la información que usted quiera somos una revista que somos escuchada en toda América Latina por toda la comunidad médica y por muchos pacientes que nos ven y nos escuchan nos siguen a diario le agradezco mucho por su tiempo y quiero preguntarle para finalizar si hay alguna otra recomendación que usted quiera hacerle tanto a los colegas como a la población muchísimas gracias Ana por esta invitación gracias a la revista de ustedes por atener este espacio es fundamental el trabajo que están haciendo de llevar información confiable de fuentes sólidas invito a las personas que nos están escuchando siempre a referirse a las fuentes del Ministerio de Salud Pública de Colombia que en Colombia o si están en otros países también del país donde están viviendo igual la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tenemos a nivel de nuestras páginas en Internet toda la información disponible los análisis protocolos recomendaciones guías y los últimos resultados de grupos de expertos investigadores está a la mano de ustedes muchísimas gracias doctora y a todos los que nos ven y nos acompañan muchas gracias por acompañarnos síganos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP esta entrevista y las otras las pueden escuchar también en nuestra plataforma de SoundCloud hasta una próxima oportunidad muchas gracias buenas tardes Música Gracias por ver el video.